El propósito del Congreso era lograr que los docentes de las diferentes instituciones educativas del Distrito Nacionales e Internacionales pudieran contarnos acerca de sus experiencias en innovación educativa en las diferentes temáticas que aborda el Congreso. En la línea de investigación de innovación tecnológica, innovación pedagógica, innovación de la gestión y la innovación social. Tuvimos ponencias magistrales, presentación de libros, talleres, ponencias por contribución y además de eso tuvimos unos espacios de networking. Hemos podido compartir con la comunidad Poli diferentes temas, sobre todo innovación social. Aquellos aspectos de la innovación, de la revolución tecnológica, del cambio tecnológico, que ha venido a cambiar la forma en que nos relacionamos cotidianamente, todos los días, con los otros seres humanos. Y cómo enfrentamos como sociedad, por medio del cambio tecnológico, los grandes problemas globales que nos afectan a todos. Uno de los principales aportes de este Congreso ha sido la participación de la comunidad estudiantil Poli y la comunidad estudiantil colombiana y latinoamericana, tanto presencial como de forma híbrida. Bueno, yo he impartido una conferencia sobre la innovación educativa y las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que he querido venir a decir es que, bueno, por eso nos encontramos en un nuevo estadio de la sociedad, que es la sociedad del conocimiento, y en esa sociedad las tecnologías son una variable clave en su desarrollo. Y también nos encontramos en una situación muy específica, y es que la pandemia ha traído muchas cosas negativas, pero también ha traído cosas positivas, y es que ha aumentado el proceso de digitalización de las universidades. Por eso para mí es verdaderamente importante y significativo que el Poli aborde esta problemática de cómo incorporar estas tecnologías en estos nuevos entramados. Cuando los estudiantes pasan por la universidad, no solo aprenden contenidos, sino que les ayudamos a desarrollar competencias, competencias académicas, competencias profesionales. Yo creo que el énfasis en los aspectos de crecimiento personal no deberíamos nunca olvidarnos. El énfasis en que la innovación debe mejorar la calidad de los aprendizajes, no debería hacernos olvidar que por encima de todo debemos formar a ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Gracias. Gracias.